Si me traigan una prueba contra el Obispo Barros, hay verdad. Palabras que provocaron indignación, el Papa pidiendo pruebas, olvidando su habitual sonrisa, tajante respondiendo a la prensa chilena que le consultaba por Juan Barros Madrid. No hay una sola prueba en todo, todo es calumnias. Calumnias dijo, no hay pruebas, argumentó. Defensa del máximo líder de la Iglesia Católica al cuestionado Obispo de Osorno. El día que me traigan una prueba contra el Obispo Barros, hay verdad. Molestia total de los afectados, palabras del Papa que marcaron y para muchos empañaron su visita. Un tema que no se olvida, que a cuatro días de su despedida del país, vuelve a ser titular. Porque el Papa abordó nuevamente la polémica y en el avión rumbo a Roma, explicó sus dichos y dijo entender la indignación. Sentir que el Papa le dice en facha, portáteme una letra con la prueba y un osquiafo. Pero a eso yo me acuerdo que la mía expresión en un estado felice, porque no nos pensaba todo el pueblo. Bofetada para las víctimas, no fue el concepto adecuado, explico Francisco. La palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. Yo diría evidencias. En el caso de Barros se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Eso es lo que quise decir, no tengo evidencias para condenar. Si yo condenara sin evidencia o con certeza moral, sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez. Declaraciones que no pasaron inadvertidas, las respuestas surgieron de inmediato en el país. Lo menos relevante era la distinción entre prueba y evidencia, que en la práctica uno no sabe cuál es la diferencia. Aquí el tema era que el Papa en Chile viene a desconocer el testimonio de las víctimas, a las que no solamente la justicia vaticana, sino también los tribunales de Chile les encontraron la razón. Y a ellos el Papa los trata de mentirosos. Como percibe que una de sus frases puede haber causado legítimamente daño a otras personas, hace este gesto y recuerda que el primer deber de la Iglesia es hacia las víctimas. Víctimas que rechazan las declaraciones del Papa, que aseguran que Barros es un encubridor de los delitos de Caradima. Era el propio obispo Juan Barros. En esta jornada las víctimas del párroco abusador de la Iglesia del Bosque optaron por guardar silencio. Juan Carlos Cruz, uno de ellos, el mismo que escribió en Twitter. En la jornada que el Papa defendió al obispo de Osorno, como si uno hubiese podido sacarse una foto mientras Caradima me abusaba a mí u otros, con Juan Barros parado al lado, viéndolo todo. De encubrir abuso. Sí, sí, pero es un abuso también, ¿no? O sea, encubrir abuso es un abuso, ¿no? No hay evidencia. El que cree que es así, aportar las evidencias rápido, ¿no? Si creen que es así honestamente, ¿no? Yo, en este momento, no creo que sea así porque no la hay, pero tengo el corazón abierto a recibirlas. Los múltiples testimonios que dieron no solamente las víctimas, sino también los testigos, en el marco del proceso Caradima, donde salpican al obispo Juan Barros, ¿acaso tampoco son evidencia suficiente? El Papa así no consideró los testimonios de alguna de las víctimas que años atrás mencionaron a Barros cuando se referían a los abusos de Caradima, un obispo que, según muchos críticos, debiese dar un paso al costado. La libertad de conciencia es del propio obispo. Un religioso que presentó dos veces su renuncia, dimisiones, que el propio Papa Francisco no aceptó. Como Barros, Barros portaba allí 20 años de béscobo ya. El Estado Prima Auxiliar de Valparaíso, después béscobo de Quique, después béscobo militar. Y le dijo, pero le preguntaron a él, ¿por qué le preguntaron a él, por qué le preguntaron a él? Y él, generosamente, le preguntaron a él. Él vino a Roma y le dijo, no, así no se juega, porque esto es amable de la culpabilidad previa. Y por eso Barros continuó, porque el Papa está convencido de su inocencia. Polémica que en Chile continúa. Barros no ofició misa este fin de semana y la expectación se mantiene en Osorno. ¿Qué ocurrirá con él? ¿Qué decisión adoptará si es que analiza alguna? Por ahora, hay respaldo papal y es total, porque el líder de la iglesia solo reconoció un error de concepto, lo que no cambia su convicción. Para él, Barros es inocente, no hay evidencia que diga lo contrario, dijo el Papa Francisco.